La Casa de la Virgen María La Casa de la Virgen María es una edificación muy pequeña, en forma de T, y está hecha por una habitación y una cocina, y mantiene su interior muy simple. No tiene decoraciones muy importantes, solo algunas imágenes de la Virgen, así como varias velas. De acuerdo a las tradiciones cristianas, María llegó a Efeso con el apóstol Juan, después de la resurrección de Jesús, y vivía allí sus últimos días. Se dice que este lugar es la casa en donde vivió en esas épocas, por lo que muchos perivinos, tanto musulmanes como cristianos, llegan allí todos los años. El altar principal está a cargo de los padres lazaristas, y allí se celebra la misa todos los días. Se dice que el manantial que pasa por debajo de la Casa de la Virgen tiene propiedades curativas, y muchas personas aseguran que varios milagros han ocurrido debido a ella. San Esteban fue aprileado en el año 37, y Santiago decapitado en el 42. Al mismo tiempo, los apóstoles se esparcieron por el mundo para predicar el Evangelio según San Juan. Vino a Asia, y muy probablemente a causa de la persecución de Jesús Salet, y se ha acusado a la Santísima Virgen. Escribió el sitio... Concepción histórica, ciertas dos pruebas. La tumba de San Juan en Efeso. El concilio ecuménico ha habido en Efeso en el año 431. Ayúdenos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina